Hoy vamos a leer Levítico 19, 20 y 21. A la lectura de hoy le hemos puesto santidad, porque te vas a dar cuenta que con esta lectura todo lo que Dios espera de su pueblo es santidad. Por una razón, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que Cristo Jesús primero vino a quitarnos el pecado. Al quitarnos el pecado nos quitó la culpa, nos quitó la condenación, pero también Él vino a alabarnos para podernos presentar delante de Dios de una manera justa, decorosa, íntegra, limpia, sin mancha de ninguna especie. Tal como lo dice también a través del libro de Efesios, Él vino a limpiar a su iglesia. Él vino a darnos esa calidad que solamente a Él le corresponde, santidad. Así que yo te animo para que a través de esta lectura también tú puedas entender que Cristo Jesús no solamente vino a mostrarnos que Él es santo, Él vino a compartir con nosotros su santidad, comenzando porque nos quitó el agravante del pecado, pero en segundo lugar porque Él nos quiere enseñar a vivir y nos envía a su Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer la tentación, podamos vencer el pecado y podamos por lo tanto aspirar a una vida santa, una vida en santidad. Así que Él espera de ti santidad, Él espera de mí santidad, pero lo mejor de todo, Cristo Jesús lo hace posible. Así que en esta lectura yo quiero animarte a que tú veas en cada pasaje la santidad de Jesús. Que Dios te bendiga.